Hola chicos, bienvenidos a mi canal Y de hoy voy a estar haciendo este video Este video, este maquillaje Y espero les guste Yo lo veo como un sunset make up Me encanta este maquillaje Creo que ha sido uno de los maquillajes que más he amado En todos los maquillajes que he hecho Está super cute I just, I love it Si quieren ver cómo realicé este maquillaje Sigan viendo Pues ya hice el rostro Ya puse la base de maquillaje Lush Y el contorno Me falta el iluminador Ya puse igual las cejas Y nuestra paleta de Shenexo de BH Cosmetics Esta creo que ya tenía mucho que no la sacaba Y vamos a tomar El tono más clarito Y lo vamos a poner toda El parapado Ahora con una bruchita para difuminar Voy a tomar el tono amarillo y el rojito De hecho esta paleta casi no tiene colores mate Si acaso tiene uno, dos, tres Y este Creo que ni es mate Tal vez cuatro colores mate Voy a tomar el tono amarillo y el tono rojo Y voy a hacer una mezcla ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a tomar este tono de aquí ¿No nos molesta que pongan anuncios cuando estén escuchando canciones? Vamos a tomar la nariz de rochita que utilizamos al principio y vamos a combinar un poco Por la misma paleta de Morphe voy a tomar el tono, el tono fuerte, perdón, el tono como amarillito de aquí abajo Como color hueso yo diría Lo vamos a llevar en la parte del medio Ahora con la misma brochita que estuve utilizando Voy a tomar el iluminador de Fenty Beauty Trophy Wife Se los voy a enseñar Con suerte está enfocando Y... Ups Se ve así Bonito Vamos a tomar un poco Y... Un poco Un poco Le vamos a llevar a la parte del medio So yo casi no pinta Ok, vamos a usar nuestro alrededor Y si no Voy a mojar la brocha A veces se suena bien Estaba muy lejos la cámara Perdón por eso Está muy lejos la cámara Y... Si es que hay Si es que hay con una brochita así vamos a volver a tomar los dos colores de la paleta de Sean Exxon y lo vamos a poner a la parte de abajo el amarillo amarillo y como rojito tal vez ahora voy a tomar un poquito del iluminador de Fenty y lo voy a poner como que ok vamos a poner el miedo voy a usar el de NYX ya lo conocen ustedes que nadie a ustedes les gusta tanto Pink Floyd como a mi ojalá ojalá si les guste voy a volver a tomar la paleta de Sean Exxon y el color rojizo y voy a ponerlo un poquito más en la parte de abajo y un poquito más en la esquina voy a tomar un poco del amarillo le voy a poner un poquito acá voy a poner las pestañas el rímel las pestañas van a ser las wispies de Ardell y el rímel del de Willowell y regresa ok ya puse las pestañas y el rímel de general muy bien primero y el rímel para los labios utilice el NYX Glingery en el tono exotic y voy a utilizar esto de la paleta de 35 35 fall into frost de Morphe voy a mezclar con este que está un poquito musclerito creo que está mejor ¿no? ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado por favor suscríbanse para que puedan ver el material que voy a estar subiendo más adelante y para que seamos más en esta bonita comunidad que por cierto ya somos más de 100 yay tal vez no sea mucho para ustedes pero para mí de verdad que me emociona mucho y gracias yo los veo en el próximo video nos vemos bye